El seminario del día de hoy lo he nombrado como reducción en las tasas de interés de Estados Unidos. Es decir, sabíamos que el catalizador más importante iba a ser el dato de inflación. Teníamos ya esa información desde la semana pasada. Sin embargo, esperamos una reducción de las tasas de interés en lo que buscamos responder en este seminario. Voy a desactivar mi cámara para que puedan apreciar de mejor forma el contenido que tenga la presentación. Primero, ¿qué es lo que pasó? Obviamente vimos los datos de IPC, los cuales sorprendieron a la baja tanto el mensual como el anual, en el subyacente y también en el general. Un dato muy positivo para el panorama actual que está viviendo la economía estadounidense. Pero, ¿cómo se expresó esto en los activos financieros? Primero, tenemos que analizar los futuros de los fondos monetarios. ¿Cómo lo hacemos? Rastreando el mercado de bonos. La primera gráfica que le estoy apuntando corresponde al rendimiento del bono a 10 años. Es decir, el activo libre de riesgo. Cualquier tema financiero que hacemos, cuando hacemos predicciones financieras, la rentabilidad que nos pueda dar esa operación financiera tiene que ser comparado con un activo libre de riesgo. En este caso, el bono a 10 años, que se considera como el activo más seguro producto de que es la deuda de la primera potencia mundial. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo en el último año este bono se ha tensionado a máximos desde 2019, provocando una tensión en los activos de riesgo. De hecho, este máximo corresponde al mercado bajista que vimos el último tiempo. Sin embargo, ahora hemos visto que ha caído la tensión. Luego de alcanzar un 5%, el bono a 10 años bajó su prima a 4.5%. ¿Por qué? Porque el mercado estaría descontando que la Reserva Federal ya llegó al fin de las tasas de interés. ¿Cómo vemos eso? Con este gráfico de la CME, en donde vemos que las probabilidades se mantienen al 100% de que las tasas se mantengan estables en la reunión de diciembre y no haya mayor aumento. De hecho, hay casi probabilidad nula de que veamos un aumento más de 25 puntos básicos. Recordemos, la semana anterior esto estaba en 30%. Ahora vemos que se estaría descontando un posible recorte con el 35.2% de probabilidades en marzo. Es decir, el mercado está descontando que las tasas de interés van a llegar a su fin. Ya estamos en el máximo, ahora estaría esperando un recorte. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros macroeconómicamente para entender si vamos a ver un recorte? Le hemos recalcado, la FED tiene doble mandato. Es decir, la FED tiene que encargarse de la estabilidad monetaria. Es decir, que veamos presiones inflacionarias en torno a su objetivo. Efectivamente, ese dato lo vimos, pero también tiene el mandato de mantener el empleo. Y es lo que vamos a analizar también el día de hoy. Para comparar, ¿qué es lo que estaría haciendo la FED? Lo que hemos visto se resume en esta gráfica a nivel macroeconómico, lo que ha hecho Estados Unidos en su economía. Nosotros vamos a medir la masa monetaria con la M2. Es esta línea azul. Vemos que una vez la liquidez repuntó a máximo no visto en la década, vemos este máximo, vemos esta inundación de liquidez en el mercado luego de llegar a la pandemia COVID, que es todos los estímulos que realizaron los gobiernos, en este caso la FED, para mantener la estabilidad en el mercado, creó problemas. ¿Qué problema creó? La línea roja, que es el IPC subyacente. Vemos que en línea aumentaba la liquidez en el mercado, la inflación alcanzaba máximo, producto de que se inundó la economía financiera. Y la economía real, estructural, tenía problemas. Entonces vimos un aumento exagerado de la demanda con una oferta que no podía cumplir. Este desequilibrio creó lo que estamos viendo, lo que está pasando y luchando la FED. Un exceso en la inflación, en los precios, y vemos cómo se está combatiendo eso, con la línea verde. Vemos cómo por fin la línea verde nos indica los ratios de las tasas de interés. Vemos que una vez alcanzado máximo, se puso a intervenir el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, con un aumento de las tasas de interés, el aumento más rápido desde la década de los 80. No el nivel más alto, sino que la rapidez con la que subieron fue la más rápida, no vista desde el 80. ¿Eso qué ha llevado? A qué ha llevado que también haga el QT. Deje de comprar sus bonos y vemos qué está pasando ahora en el mercado. Vimos todo este exceso, ahora es lo contrario. Exceso en subida de las tasas de interés y una caída dramática que no se había visto en la M2, la masa monetaria. Por lo que estamos viendo cómo ahora se está controlando y toda la política monetaria va en control a eso, a mantener la inflación a raya y alcanzar el objetivo del 2%. Ese es el principal temor que tenemos ahora. Lo que estamos analizando ahora es lo que ha hecho la Fed y lo que está haciendo. Sin embargo, esta caída de la liquidez y las altas tasas de interés es lo que está aumentando el temor de si vamos a ver una recesión severa o un soft landing, que es lo que superaría el mercado ahora. Entonces, como observamos en el gráfico, la política monetaria ha tenido su efecto. Vemos cómo la reducción de la liquidez medida por la M2 y las altas tasas de interés han llevado a que la tasa de inflación pueda disminuir. Por lo tanto, los datos han reafirmado un mayor control en la presión inflacionaria y por eso el mercado celebraba el dato de inflación. Acá Fabián Cuevas nos pregunta sobre el gráfico. ¿Qué significa esta columna? Esos son los niveles de tasa de interés. Vemos que están en el 5.5%. Pasó al 5.25 al 5.5%. Ahora es la probabilidad de que pase al 5.75 es del 0%. De que pase al 5.25, es decir, una disminución de 25 puntos básicos, es del 35% para marzo, que ahí estaría la fecha. Cristóbal nos pregunta también ¿qué es el QT? Para hacerlo simple, tenemos una política monetaria convencional y una no convencional, que acá entraría desde el 2008 esta estrategia de QE y QT. Básicamente, y para no hacerlo más complicado, el QT es cuando la Reserva Federal deja de estimular la economía mediante la compra de bonos, deja de comprar sus propios bonos, haciendo que los bonos se empiecen a vencer o no se emita más. Entonces vemos una reducción de la liquidez por parte de las economías y es por eso también que hemos visto este tensionamiento de los bonos. Recordemos, el mayor tenedor de bonos estadounidenses es la propia Reserva Federal. Mauricio, las probabilidades se generan rastreando el futuro de los fondos monetarios, es decir, el mercado de bonos. ¿Y el mercado de bonos por qué es tan fiable? Porque está liderado el 95 o más por clientes institucionales. Estamos viendo la mano inteligente ahí. Ok, ahora, como les decía, bien, hemos analizado la inflación, por ese lado está correcto. Ahora lo que tenemos que fijarnos es el empleo. Y para eso hice este análisis en donde vemos que el empleo en diferentes circunstancias. Primero, estamos viendo en el primer gráfico la tasa de desempleo. Hemos visto cómo se está comenzando a deteriorar. Yo les he comentado, el desempleo es un indicador atrasado. Es decir, cuando está en máximo suele ser el final de la recesión. Sin embargo, para que sea un indicador adelantado, tenemos que comenzar a ver cuándo la tendencia comienza a deteriorarse. Es decir, vemos cómo la tasa de desempleo ha comenzado a aumentar. Si bien está en niveles bajos, a un 3.9%, la tendencia continúa de los últimos meses ha sido al alza. Igualmente, el total de empleo en el sector manufacturero ahora está comenzando a caer. Y también los subsidios por nuevo desempleo, estamos viendo que también está comenzando a repuntar en los últimos datos. Y como les analizo acá, si vemos la vivienda y construcción, que es un sector muy grande en la economía. De hecho, tuvimos la publicación recién de las nuevas solicitudes de vivienda, de construcción, de permiso de construcción. Vemos que las construcciones de vivienda han disminuido significativamente y que la proporción de unidades en construcción están superando los proyectos recién autorizados, lo que podría indicar problemas en el empleo de la construcción, que significa una gran fuerza laboral. Los empleados vemos que, como les decía, los subsidios por desempleo están a niveles históricamente bajos, estos niveles. ¿Ok? Pero las solicitudes continúan aumentando, sugiriendo que podríamos ver que para el ciudadano encontrar empleo se comience a situar algo más difícil. Luego, la tasa de desempleo, como les comentaba, subió del 3.4 al 3.9 por ciento, raise señales de recesión, ya que según la regla de Saham, que es una regla macroeconómica, que dice que si la tasa aumenta 0.5 por ciento desde su mínimo de 12 meses, la economía entraría en recesión. Aún no vemos eso, pero estamos viendo pequeñas tendencias que nos indican un deterioro en el empleo. También, trabajadores a tiempo parcial. El número de personas con múltiplo empleo está a nivel récord. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿por qué no le está alcanzando para poder solventar sus gastos diarios? Y esto nos podría indicar mayores presiones económicas. Y por último, el informe Jolt. Vemos que las tasas de vacantes de empleo siguen siendo altas, pero la tasa de abandono ha vuelto a niveles previos de la pandemia, lo que podría indicar un deterioro del mercado laboral. Por eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Analizando la inflación, datos positivos. Estamos viendo un deterioro en las perspectivas económicas. A priori, es positivo porque, como les comentábamos, estamos viviendo que datos malos suelen ser considerados buenos por el contexto que quiere lograr la FED. Sin embargo, si comenzamos a ver que estos datos comienzan a distorsionarse mucho y ya no nos indican un soft landing, sino que un deterioro mucho más acelerado, entraríamos en el escenario negativo del mercado para un posible catalizador de mercado bajista. Buen día, Andy. ¿Cuándo comienza el QE? Cuando comienza la reducción de tasas, generalmente, es decir, cuando quieran estimular la economía. ¿En qué contexto van a estimular la economía de Estados Unidos? Cuando veamos un daño económico. Ahora les traigo el petróleo, un activo que hemos analizado muy bien en la mirada de los gráficos. Vemos que ha caído un menos 20% y esto significa que vamos a ver el desarrollo de un mercado bajista. Recordemos, cuando empieza un mercado bajista, se tiende a interpretar que es una caída del 20%. Ahí se está iniciando un mercado bajista. Sin embargo, esto es una medida arbitraria. No hay temas fundamentales que significan eso, por lo que es solo un dato. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado del petróleo? Estamos viendo cómo los márgenes han mantenido débiles durante un periodo prolongado. La OPEP continúa exportando crudo. Seguimos viendo una gran oferta y los temores de la demanda es el problema del petróleo. Vimos datos de producción industrial esta semana en Estados Unidos que comenzaban a alarmar que podría haber un daño en la demanda, sobre todo China, que mostró escenarios de deflación, lo que también alarma a los inversores. También, ¿qué estamos viendo? Factores de... No estamos viendo una escalada en el conflicto geopolítico. De hecho, se ve la posibilidad de una resolución sobre los flujos de Irak. Esto ha quitado presión igualmente, ya que aumenta la oferta, diciendo que la demanda no ha sido intensa. Sin embargo, acá me gustaría señalar el informe de la OPEP que vimos el día lunes, que a pesar del sentimiento negativo exagerado respecto al desempeño de la demanda de petróleo de China, las importaciones de China de crudo siguen siendo muy saludables y los fundamentos del mercado mundial del petróleo permanece sólido a pesar del sentimiento negativamente exagerado. Es decir, posiblemente estamos viendo un sentimiento del mercado tras este repunte, una gran corrección que para los que son amigos de la onda de Elliot podría ser la onda 2, para iniciar el ciclo más salcista en el petróleo. Eso lo vamos a estar analizando. Pero podría ser esa la circunstancia. Estamos viendo que el RSI está alcanzando grado de sobreventa igualmente. ¿Qué se esperan las proyecciones? Es que la OPEP probablemente mantenga el Brent en un rango de 80 a 100 dólares por barril, con un piso de 80 dólares, la opción de venta en la OPEP y un techo de 100 dólares, la capacidad de excedente. Ahora, ¿qué les traigo? Los 7 magníficos. Hemos visto que son las más atractivas. Me refiero a Tesla, Nvidia, Google, Meta, Microsoft, Apple. ¿Qué es lo que se busca acá? Lo que estamos viendo es que el 7 magníficos han dominado este año representando el 75% del rendimiento superior. Es ahí donde está yendo el flujo en este momento del mercado. El flujo de dinero. Este dominio ha concedido con un aumento en los márgenes y ganancias, lo que ha contrarrestado la debilidad del resto del mercado. Es decir, buenos fundamentos. No solo ha sido euforia. No estamos viendo un comportamiento de burbuja en los 7 magníficos, sino que ha podido consolidarlo con sus estados contables. Sin embargo, el dato de preocupación que les traigo es de esta gráfica, proporcionada por Goldman Sachs, en donde vemos que los fondos de cobertura han vuelto a posicionarse en tecnología de mega capitalización a su nivel récord. ¿Y por qué este es el dato preocupante? Es decir, si ya están muy expuestos a la mega capitalización, ¿quién más va a entrar? ¿Qué masa monetaria vamos a ver entrar ahí? Ese es el punto de conflicto que nos genera los 7 magníficos. En Latinoamérica, ¿cuáles son los datos más relevantes que vimos? En México, Rodríguez del Banco de México sugiere la posibilidad de recorte de tasas de interés para flexibilizar las perspectivas inflacionarias en futuras reuniones, lo que podría debilitar el peso mexicano. En Brasil, vimos datos del sector servicios, los cuales fueron mostrados un deterioro en el sector más predominante de Brasil, en donde vemos una disminución del 0.3% en septiembre y también, si lo comparamos con el mismo año anterior, cayó un 1.2%, marcando el primer retroceso en los últimos 30 meses. Chile, si bien no vimos datos macro de gran relevancia, sí tenemos datos de SQM, que es la empresa con mayor capitalización de Chile, donde vemos que es el segundo productor de litio. Hay mucho interés en cómo lo va a hacer esta empresa, producto para el mercado de litio. Vemos que incrementó su reserva del metal, pero las ganancias trimestrales se reducen más del 50% debido a la caída del precio del litio. Colombia, vimos que mostró datos de PIB, en cual registró un crecimiento del 0.2% en el tercer trimestre. Sin embargo, si lo comparamos con el mismo periodo de 2022, el PIB disminuyó un 0.3%. Y Perú también presentó datos de PIB, donde registró una caída del 1.29% interanual. Ok, movimiento de los grandes inversores. Warren Buffett. Hemos visto la publicación del 3CF. A los grandes inversores que manejan grandes masas monetarias se les exige este documento, 3CF, en donde dan a conocer sus posicionamientos trimestrales. ¿Qué es lo que vimos? Vimos cómo vendió Warren Buffett en General Motors y Activision, esta empresa que le va a comprar Microsoft. Y vemos que a través de Berkshire Hathaway, que es un motor de inversión, ha decidido desinvertir en General Motors y Activision. Y eso es lo que nos representa el dato 3CF. Y también vendió sus participaciones en mejores empresas como Johnson & Johnson, Procter & Glamber y Unit Parser Service. ¿A qué se debe esto? Posiblemente lo que se dice es que se esté recaudando liquidez por parte de este inversor. También, reducción de participaciones en otras empresas. Vemos que Chevron, HP y Amazon han reducido su exposición realizando ventas. Puede ser tomas de ganancias o menores perspectivas económicas. Y también Apple sigue siendo la mayor participación de Warren. A pesar de las desinversiones, la participación de Apple se mantuvo sin cambios. Samedi responde y pregunta, si se sabe si se sube el techo de la deuda, al menos han llegado a un acuerdo, un proyecto que evitó el cierre de gobierno el día de hoy. Sin embargo, tenemos que ir viendo la resolución. Yo creo que le voy a traer la información actualizada el día lunes. Michael Burry también publicó su 3CF y acá vemos grandes movimientos especulativos que generalmente son los que más atrae a los inversores. Vemos que se caracterizaba por revelar una posición en contra del mercado del S&P 500 y Nasdaq. Ahora vemos que ha cerrado esa puesta en contra, apalancada del S&P 500 y el Nasdaq. Pero si bien vemos nuevas posiciones cortas, en este caso en el sector de chip, donde vemos que se ha puesto en corto con el ETF iShare Semiconductor. Y también realizó posiciones largas. Michael Burry, disculpe, ha sido muy optimista con las acciones de China producto de su devaluación, por lo que ha aumentado su posicionamiento en Alibaba y JD. Ahora los gráficos y ya vamos a la Station. Pueden ir haciendo su pregunta respecto a las dudas macroeconómicas. ¿Qué es lo que tenemos? Así fueron los recortes de tasas anterior. Esta línea celeste, proporcionado a este gráfico por Goldman Sachs, vemos el estado actual de la economía, en donde vemos que se está manteniendo las tasas de interés, pero vemos cómo ha sido el siguiente escenario, en donde vemos que se mantiene y luego vienen caídas más agresivas en la tasa de interés. Acá vienen los días esperados. También vemos la estacionalidad. ¿Dónde estamos? Aquí. Empezando la parte más alcista según la estacionalidad, que es de mitad de noviembre hasta final de año. ¿Y qué sucede con el mercado cuando la FED comienza a bajar las tasas? De media el S&P 500 ha caído un 23.5% durante un periodo de 195 días desde el primer recorte de tipos hasta el mínimo de mercado. Es decir, esta pausa puede ser el periodo alcista. Sin embargo, la historia nos indica que cuando comienza a bajar las tasas podríamos ver un deterioro en los activos financieros. ¿Por qué? Porque cuando decidan bajar las tasas de interés es que quieren estimular la economía. ¿Y cuándo se quiere estimular la economía? Cuando hay riesgo de recesión. Y eso ha sido respecto a la presentación del día de hoy. Ok. Mucha información, datos muy relevantes. Sugiero que puedan ir viéndolo a detalle.